Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende de usted que esté mirando a Información al Desnudo, es un programa como siempre solidario, con interés de llegar a todas las más personas posible y discutir y apoyar a los pueblos que están en lucha. Hoy vamos a tener la conversación con nuestro compañero Medina, Eduardo Medina, quien va a hablarnos sobre la importancia de la comunicación popular. También vamos a tener a los compañeros de Brasil hablando de qué ha pasado después que Lula llega al poder, cuáles han sido las problemáticas que se han resuelto, por dónde anda el gobierno y demás. Además, vamos a tener con la compañera Mayita como una especie de recolección de las informaciones últimas que han pasado en Ucrania y en Palestina, que sigue sufriendo el terrible castigo por parte de Israel, que quiere acabar definitivamente con lo que es lo palestino. Primero vamos a decirle algunas noticias importantes. Por ejemplo, el presidente de Venezuela y el presidente de Guayana se reunieron y aparentemente quedaron en un acuerdo diplomático donde todos se comprometieron a trabajar para llegar a un acuerdo con el exequivo venezolano. Eso es muy buena noticia, pero también el gobierno de Venezuela se reunió con sus ejecutivos y los militares para comenzar a preparar el país en lo que tiene que ver con el problema de la soberanía. También tenemos que el presidente de Rusia, Putin, nuevamente se va a candidatear en el próximo año, o sea, se va a reelegir para un periodo nuevo en el país. Eso significa que va a continuar porque tiene la posibilidad de ganar nuevamente, tiene una especie de aceptación de más de un 80%. Y a diferencia del presidente de Estados Unidos, que su aprobación está de menos de un 33%. Eso es algo bastante notorio en todo esto. También tenemos que el presidente electo de Argentina ya comenzó su proceso de preparación de lo que es la represión. Le ha dado luz verde a las autoridades para que tomen medidas en la calle y no permitan bajo ningún concepto la protesta. Y comenzó con un gobierno con un nivel terrible de la situación económica porque todo está por las nubes y lo que se ve es que cada día va a haber más situaciones de crisis en el país. Argentina penaliza en las cortes, en las calles, en las calles y anuncia intervención de fuerzas federales para liberar las calles. Así que ya ustedes van a ver por ahí. También comenzaron un proceso de despido masivo, si se puede decir, para lo que son las autoridades que están en diferentes países dirigiendo, o sea, representando a Argentina. Ahí tenemos esa situación. Y dos situaciones más que es, luego la compañera me imagino que va a ayudarnos con eso, es que Israel mató a tres rehenes durante el combate de Gaza y ellos lo admitieron que fueron ellos que lo mataron. Tres rehenes que estaban en Gaza. Además de eso, uno de los, un diputado ucraniano detonó tres granadas en medio de una sección de congesejo local. Varias personas resultaron heridas y se dice que a lo mejor él también haya muerto en esa situación que se da. Todavía no se sabe por qué este señor tomó esa decisión. Así que vamos entonces a escuchar a Mayita. Ya hoy es 16 de diciembre. Feliz Navidad a todos los amigos que nos escuchan y amigas en este programa. Y vamos a escuchar a Mayita que nos dé la presentación formal de nuestro compañero que nos va a hablar a nosotros sobre la importancia de la comunicación popular en los procesos, en los procesos de liberación de los países. Así que vamos a escuchar a la compañera para que la compañera nos, nos, nos dé a conocer el compañero. Buenas noches a todos. Es un placer estar de vuelta con ustedes. Eduardo Medina. Las palabras que yo pueda decir sobre Eduardo Medina siempre se quedarán cortas para la estatura que tiene Eduardo como compañero, como revolucionario, como combatiente. Ha sido, digamos, la punta de lanza que tuvo la revolución bolivariana aquí en Costa Rica. A través de él se conformó la misión Milagro que trasladó, que más adelante, Eduardo puede decirme un número, pero fueron más de 4.000 personas que fueron trasladadas a Venezuela para hacer operadas de la vista, eso a través de el trabajo hormiga que hizo Eduardo. Además fue el que inició los grupos bolivarianos, no solamente en Costa Rica, sino en Latinoamérica. Costa Rica fue el baluarte para empezar los grupos bolivarianos. Él entonces estaba trabajando en embajada como asistente del embajador y ahí se quedó cubriendo una serie de, digamos, de tareas que le encomendaba el embajador, sobre todo lo que era el trabajo con las organizaciones sociales. Él se contactó con todas las organizaciones sociales, él participó en cada una de las cosas que se hacían de las organizaciones sociales. Él marchó al lado de Palestina, él marchó al lado de los sindicatos, él marchó, él ha marchado en todas las cuestiones emblemáticas. Fue mi compañero incansable cuando se metieron en la embajada y robaron la embajada e intentaron meterse en la casa del embajador, la residencia del embajador. Ahí estuvo él, a la parcita mía, dándome ánimo, dándome fuerza, dándonos, dándonos, porque sentíamos que de pronto nos iban a dejar caer unas granadas o nos iban a dejar caer cosas y tratábamos de suavizar toda esa situación tan trágica, digámosla así, tan trágica, porque todo el personal de la embajada fue expulsado de Costa Rica, se cerró la embajada y la enviadita del innombrable quería apropiarse porque parecía que no tenía casa donde vivir y quería meterse en la residencia y no se le permitió. A todo el que llegó, la policía, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la gente del innombrable, los nicaragüenses conchas que estaban aquí en Costa Rica, siempre les dijimos esto es territorio de Venezuela, si usted se mete sin permiso, usted queda encarcelado, porque aquí tenemos donde meter los presos. ¿Te acordás, Eduardo? Que hasta habíamos alistado el sátano para meterlos. Pero él ha sido leal a la revolución bolivariana, llegó, se dio un lapsus ahí muy conflictivo, total que quedamos un poco fuera. Marita, la presentación iba a ser laga, lo dijo él. Díganle, Eduardo, yo tengo que coger tiempo para hablar para mí, usted se lo cogió todo para la presentación. Eduardo, es que ya dije, todo lo que dijera son pocas las palabras porque la estatura que tiene Eduardo como compañero, ya lo dije, es muy grande, es muy grande y muchos, muchos compañeros pueden tomar de ejemplo. Eduardo, cuando se hizo la reestructuración del CONAICOP, él quedó a cargo de todo lo que era la parte internacional, o sea, lo que estaba fuera de Venezuela, todas las repetidoras que tiene CONAICOP en todo el mundo, no solamente en la patria grande, sino también en África, en Asia, en Europa. Ahí está presente CONAICOP y llevando la palabra, y llevando la voz de toda la revolución bolivariana. Con el más grande de los placeres, quiero presentarles a Eduardo Medina. Muchísimas gracias, compañera Mayita. Muchísimas gracias, compañeros y compañera. Ana Luisa, María Luisa, perdón, de información al desnudo, por darnos la oportunidad. Mayita, bueno, lo que ha dicho Mayita es simplemente el trabajo que realmente por convicción nos toca como revolucionario a todos. Todos tenemos un pequeño mundo en nuestros países, en nuestras regiones de lucha. Todas son de gran valor y todas han sido totalmente necesarias. A veces por las circunstancias, sí, que se nos ha complicado las cosas. Este, bueno, se presentan escenarios como el que dijo ahorita Mayita, ¿no? Sin embargo, eso forma parte de lo que es la comunicación popular y su importancia para el proceso de liberación, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que nosotros hemos demostrado en todo esto, que no hemos estado solos, Mayita habló en forma personal mía, pero hemos sido todos un grupo, un grupo grande que cada día crece más, cada día dejamos las fronteras, este, forma parte de ese proceso de comunicación popular. Porque el simple hecho de estar en contra, pues, de la hegemonía mundial periodística, informativa, ¿verdad? Que cuando uno ve en su lugar donde habita, ve alguna información de noticia que ha sido alterada, ¿no? Entonces, uno jamás puede creer en otras que pueden estar en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, nosotros nos basamos en el hecho de, del legado que dejó el comandante Chávez. Quiero decirle, como dijo Mayita, tengo a la Secretaría Internacional del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, comandante supremo con ICOV. Le hemos puesto a comandante supremo precisamente para, de algún modo, este, seguir el legado que el comandante Chávez nos dio en lo que es materia de unidad comunicacional, ¿no? El comandante Hugo Chávez tenía como principio fundamental su identidad, que era ser verdadero, ser auténtico, ser original, y comunicarse a partir de la verdad, que es lo que nosotros hemos comunicado. Lo que ha dicho aquí, este, la compañera Xiomara Mayita, es basado en hechos reales, hechos que hemos vivido, que han sido ignorados, pero son, son luchas que tenemos, como dije. Esas han pasado en Costa Rica, pero muy bien pueden pasar en Haití, en Brasil, en cualquier lado, y cada quien, como dije, tiene, tiene su historia que contar en aporte, ¿no? En aporte, de ese punto de vista que lo vemos. No lo vemos un punto de vista de vanagloria ni nada, sino de aporte, ¿no? Y la comunicación popular, como estamos diciendo, rompe esquemas con respecto al periodismo burocrático, que tanto daño nos ha hecho con su mala información, ha distorsionado lo que es la cultura, ha transculturizado los pueblos, hemos perdido identidad por culpa de todo, de, de esa cuestión, pero sin embargo, este, si nosotros nos unimos en unidad comunicacional, vamos a lograr mucho. Primero nuestra, de dar a conocer y conservar nuestra idiosincrasia y nuestra cultura, y después nuestra soberanía, como el caso que estaba hablando la compañera María Luisa, sobre lo que está pasando en Venezuela con relación a, a su territorio exequivo, que eso en otra oportunidad podemos hablar, porque realmente, este, es, es un pedido normal. Dentro, vean, dentro de lo que está haciendo el presidente Nicolás, dentro de, de un marco de diálogo y de paz. Venga cualquiera al escenario, diálogo y paz, ¿no? Creo que el comunicador popular está en la obligación de leer, de enterarse de la historia, e ir elaborando, estratégicamente, planes que lo ayuden, o que nos ayuden a buscar razones de peso para sostener la ética, la información. Es así como se construye el verdadero periodismo popular, ¿no? Pero quería referirme a, a eso, a lo que, a lo que viene siendo Conaicop, ¿verdad? Conaicop es un espacio de comunicación que promueve la inclusión, la diversidad, el respeto a los derechos humanos, partiendo de un análisis basado en, en el socialismo científico, y por la organización de una lucha anticapitalista, antipatriarcal, y antiimperialista, que es la lucha que llevamos casi todos los pueblos, ¿no? Pero, les quiero, quiero, quiero concentrarme en un hecho que ocurrió ya hace un poquito más de una semana, los días, si no me equivoco, fueron cinco y seis de diciembre pasado, en la ciudad de Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela, donde se celebró el segundo congreso de, de, internacional de la comunicación. Les explico, para, para entrar en contexto, la, en, en Venezuela existe la Universidad Internacional de las Comunicaciones, la cual surge de las conclusiones propuestas en el Congreso Internacional de la Comunicación del Foro de Sao Pablo, en, en, realizado el cuatro de diciembre del dos mil diecinueve, ¿ok? En Caracas, Venezuela, donde la base de la participación fueron los movimientos sociales, partidos políticos, progresistas, revolucionarios, comunicadores populares, por supuesto, siendo la continuación de una propuesta surgida en La Habana, Cuba, durante la edición del encuentro del Foro de Sao Pablo, del quince al dieciocho de junio del dos mil dieciocho. Bueno, Pedro, el objetivo estratégico es formar a los comunicadores de los movimientos sociales que somos todos nosotros, eh, eh, como lo definió el comandante Chávez en Pueblo Comunicador, ¿eh? Esa es la, la razón, eh, real de, de, de esta universidad, ser Pueblo Comunicadores y tener como objetivo formar productoras integrales para la comunicación popular con la capacidad de criterio para la formación, investigación, producción y difusión de sistema y contenido, ¿no? Que eso es lo que, lo que llevamos. Cada quien ahorita, este, eh, de hecho, somos comunicadores populares natos, porque empezamos a ser comunicadores populares con nuestra familia, con nuestro vecino, con nuestra, eh, comunidad que nos rodea, luego con nuestro país y luego con el mundo entero, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, este, somos, y lo más importante, como es el principio, porque somos portavoces de la verdad, eso nunca puede fallar. Entonces, esta universidad tiene como principio fundamental la laicon que le, ahí les voy a dejar el, el, la web, la, para que estén conectados a la universidad, este, es, tiene como función, la educación, una educación totalmente liberato, liberadora, que permita desarrollar, pues, el potencial creado en los pueblos. La dirección web es triple W la uicom.com. Allí los invitamos a diferentes cursos, este, doctorados, eh, creo que algunos de los que estamos aquí presentes ya, ya, ya hemos estado allí, porque es totalmente universal, ¿no? O sea, es una universidad que está en el seno de Caracas, pero está a nivel universal. Entonces, este segundo Congreso Internacional de Comunicación, el cual reunió más de cuatrocientas comunidades sociales, entre periodistas, políticos, este, eh, personalidades, movimientos sociales de los cinco continentes, ¿no? La compañera Tania Díaz, eh, eh, que es periodista, ella, ella es, eh, vice presidenta de comunicación del PCV, y es la rectora, eh, nacional, pues, de, de la, la OICON, este, ha venido haciendo un trabajo muy importante, ¿no? Y es un trabajo que ha venido, eh, con algún seguimiento hace muchos tiempos, ¿no? Por ejemplo, ella, junto a Jorge, eh, Dracos, el coordinador del Foro de San Pablo, y el filósofo mexicano, el Fernando Buenavad, eh, que es el rector internacional de esta casa de estudios, coincidieron al calificar de muy productivo el encuentro y felicitaron la presencia de los visitantes internacionales, ahora que se hizo, ¿no? La presentación de las propuestas construidas, eh, fueron en cuatro mesas, eso es importante que lo sepan, ¿no? Constituidas durante, eh, todos los, los dos días, ¿no? Y sus debates fueron centrados en enseñanzas de la comunicación, fíjense bien, enseñanza a la comunicación y comunicación aplicada a las nuevas tecnologías, que es donde nosotros realmente tenemos que de alguna manera actualizarnos, pues, ya venimos con una enseñanza de comunicación, este, quizás nata, quizás por experiencia, o quizás por escuela, pero es importante que la apliquemos a las nuevas tecnologías, esa fue una de las mesas más importantes que hubo, hubo otra mesa de inclusión, género y juventud en la comunicación, que es importantísimo involucrar las nuevas generaciones en, 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 como masa, pues, en, en lo que es la comunicación social, la comunicación personal también, la, la comunicación por todos estos medios, es importante que lo, que nuestros muchachos en diferentes, eh, eh, se acoplen a ella, pues, esa es una de las cuestiones que la, la universidad está ofreciendo. Otra mesa también, muy, pero muy importante, fue la fábrica de, de contenidos para el relato, esos relatos emancipadores que siempre salen, ¿no? Entonces, ¿cómo contrarrestarlos? Porque nosotros somos antagónicos a, 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 a muchas cosas que se nos presentan en, en, en los medios de comunicación. Entonces, tenemos que buscar la manera de, de, de saber las normas, las estrategias y las estructuras, ¿verdad? De, de cómo poder, este, fabricar este tipo de contenidos. Y también hubo una cuarta mesa que es el, el periodismo para la paz. Ese es importantísimo. Desde una máquina de escribir, desde un pensamiento, desde un bolígrafo que uno anote, desde un grafito en una pared, etcétera, etcétera, siempre tiene que prevalecer la paz. Jamás el ataque, jamás la agresión, porque no podemos, eh, trabajar con esos vicios comunicativos que yo han tenido siempre, que es la mentira, la controversia, el odio, ¿no? Por eso se hizo una mesa exclusivamente de periodismo para la paz. La lectura, este, eh, final, puedo decir que fue un acto de solidaridad con diversas causas mundiales. Ahí fueron refrendadas, ¿no? Eh, lo que son las, las coyunturas actuales. Por ejemplo, este, el, el, el bloqueo también, tanto Venezuela, Nicaragua, Cuba, como también, este, lo que estamos viviendo ahorita, lamentablemente, en la zona de Palestina, como también lo que ha pasado entre Ucrania y Rusia, ¿no? son cosas muy importantes, sin embargo, también se tomó, se tomó, se le dio mucha importancia a la cuestión del exequivo venezolano por una simple razón, que el día, el día 3 de diciembre se hizo un referendo consultivo que el artículo 70 a la Constitución venezolana le da el derecho y el deber al ciudadano de participar en referéndum consultivo y referéndum revocatorios. Eso es importantísimo. Por eso fue que, este, Guyana llevó eso a la Corte Internacional de Justicia alegando de que tenía que suspender el referéndum que está haciendo Venezuela. La Corte contestó, como debe contestar, que esa es una decisión soberana de Venezuela porque está dentro de un marco jurídico, ¿no? Entonces, no, 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 no podían desestimar eso. Además, creo que es muy conveniente que un problema de soberanía como es el volver a ocupar un territorio, voy a hablar un poquito rápido de esto, que es la bendita octava estrella, que la oposición la ha calificado de otra manera, allí con la octava estrella se, el presidente Chávez honró, honró lo que hizo Simón Bolívar en 1817 de que la, de anexar a la Capitanía General de Venezuela la, la provincia de Guyana, que llega al límite del margen del río Ezequivo, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que vivimos en Caracas, fue una experiencia bellísima, las resoluciones que se mandaron del trabajo crítico de los colectivos, este, bueno, incorporaron la irrestricta solidaridad contra los bloqueos, como le dije, ¿no? También se habló, por supuesto, del caso de, del, del caso que tenemos del secuestro en Estados Unidos del diplomático venezolano Alessal. Bueno, en resumen, lo que les quiero decir, compañeras y compañeros que presentes y quienes nos, nos ven por, por este medio y nos escuchan, de que, este, tenemos la necesidad, la urgente necesidad de unir fuerzas comunicacionales dentro de nuestras organizaciones. Eso no quiere decir que homogeneicemos, sino que comulguemos en ideas, comulguemos también en fuerza y sobre todo en verdad. Y otra cosa muy importante, es importante esa comunicación porque algo que tienen los medios perversos es que cuando ellos toman una nota, la distribuyen a todos sus niveles y no descansa con la nota. Nosotros, lamentablemente, no hemos llegado allí porque a veces de repente hay algo importante de Brasil que decir y bueno, y entonces lo cambiamos por otra información. Si nosotros llegamos a homogenizar la noticia, a direccionarla en el momento preciso, podemos calar mucho. Y cada día los medios de comunicación, este, claro, que hay su parte perversa, gente que lo utiliza perversamente, pero nosotros tenemos la oportunidad, como estamos hablando hace un rato, de poder de alguna manera valernos de estos medios. Tenemos que actualizar, no son los medios que hay y no podemos dejarlo a un lado. Así que yo, de corazón revolucionario, le insisto, compañeros y compañeras, a que busquemos la unidad comunicacional, a que busquemos siempre decir la verdad, a que no caigamos en tentaciones ni vicios que arrastra la hegemonía informativa de odios y todo eso, sino la verdad y la paz y concluyo diciendo de que lo hacemos así dentro, por ejemplo, de CONAICOP, porque seguimos el legado del comandante Hugo Chávez Frías que nos dejó la responsabilidad de seguir en busca de la unidad comunicacional. Este es mi comentario por el momento. Muchas gracias. Gracias, compañero. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a algunos de los compañeros que quieran hacerle una pregunta. Por ejemplo, yo tengo una de una vez. Ajá. Muy buena. Dígame. La Universidad Venezolana, ¿cuál es el alcance que tiene? Usted dice que toda la región, pero por ejemplo, si nosotros en República Dominicana queremos que ellos nos den una especie de seminario, taller, porque quizás no pueden dar curso porque tendría que hacer más tiempo, pero seminario, taller. ¿Habría alguna posibilidad de que nosotros pudiéramos conectarnos con ellos y ayudarnos en ese sentido? Claro que sí. Sería bueno, es que no puedo escribir, pero sería bueno darle la dirección web, como la dije ahorita, es www.lauicom.com.com. El primer foro que hicimos cuando se inauguró la universidad se hizo en el año 2018, en diciembre, ahorita se está haciendo, pero a su pregunta concretamente no hay ningún problema, porque tenemos universalidad en ese sentido. Ahí se meten allá. Les voy a leer rápidamente la programación académica del 2024 que usted que está en Brasil, usted que está en Estados Unidos, usted que está en Haití o en Costa Rica o en el lugar que sea, puede perfectamente hacer parte de estos cursos. Por ejemplo, tenemos las siguientes maestrías para la programación académica del 2024. Maestría en Comunicación Estratégica para la Defensa Cognitiva. Tenemos maestría en Estrategia Política y Contrahegemonía. Tenemos maestría en Tecnología Blockchain, Especialización en Tecnología Blockchain. Tenemos los siguientes diplomados. Comunicación Política, Inteligencia Artificial, No Code para la Comunicación y Marketing, Bolivarianismo versus Monroísmo, Vocería Política y Análisis de Discurso y Semiología del Sur. Hay muchos más, compañeros y compañeras, que no se los podría leer porque me llevaría mucho tiempo. Pero lo que les recomiendo es que ustedes sean como yo. Yo no tengo nada que ver con la universidad. Soy simplemente portavoz, como lo van a hacer ustedes, para el bien comunicacional, no solamente de América Latina, sino del mundo. Gracias, compañero. Y de Fonso, ve ahí a detalle de Fonso, su amigo. Hermano querido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Te descubrí. Pues aquí, feliz de darte, feliz, feliz de darte la bienvenida, de agradecer que estés hoy con nosotros en un tema efectivamente crucial, muy importante, la comunicación alternativa, voy a decir ahorita, pues es aquella que busca balancear esa comunicación predominante o esa comunicación de los grupos opresores, pues que buscan mantener el sistema de cosas y contra lo cual las mayorías, las mayorías, los pueblos, los gobiernos progresistas, pues están obviamente en desacuerdo porque busca perpetuar el saqueo, la dominación, el robo, etcétera, para que el sistema económico regional y mundial siga funcionando. Así que un gusto que estés en este espacio comentando la importancia de la comunicación alternativa de la comunicación popular. Y de Fonso, ¿terminó? Y la pregunta estimado Eduardo es y sobre todo por el énfasis que se haga para nuestras audiencias que hacen si quiere repite y del Fonso que no se está y el Fonso no se está popular para impactar en esas narrativas tiene mucho problema no sé si usted le copió algo no le entendí obviamente van llenas de tendencia muchas veces de falsedad que falta hacer estimado Eduardo y del Fonso no te copié lo último que dijiste no sé si alguien le copió porque no le escuché bien se escuchó no 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 que falta hacer en la comunicación popular para poder impactar para tener efectividad en los objetivos ok yo yo considero o sea a lo que hemos visto por ejemplo la experiencia que hemos tenido en en con Icop donde tenemos al compañero y de Alfonso este no ha dado un gran aporte en la Secretaría de Pueblos Originarios creo que lo primero está mira en en centrarse en la verdad en la verdad de allí no podemos buscar otro marco y luego la verdad nos va a conducir a la unidad comunicacional y eso empezamos a hacerlo con el compañero o la compañera que tenemos al lado y así sucesivamente hasta hacer la luz de comunicación ok y también algo muy importante que 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 les dije que por ejemplo ahorita si está pasando me escucha él está él está respondiendo va bien ok no sé si él me estará escuchando pero bueno lo que les quiero decir que es muy importante de que voy de nuevo tener la información verídica no distorsionarla no es que creo que Alfonso quiere decir algo ok luego lo que es homogenizar lo que es la comunicación popular o alternativa no ok eso no quiere decir de que sigamos en una en una x organización perfectamente podemos trabajar por separados porque porque eso es lógico hay diferentes problemas situaciones hasta culturas en nuestros países no pero si de alguna manera tratar en en nuestro en nuestro medio el que en donde habitamos buscar homogenizar comulgar en eso no y siempre insisto como insistía el comandante Chávez en la verdad la verdad como decía Jesucristo la verdad nos hará libres no eso es algo muy importante y este y no olvidar un tema por ejemplo si tenemos un tema por ejemplo lo del esequivo no que no agarramos no agarremos el calor periodístico que tiene la los medios los medios de de información estos de masa no de ultraderecha que agarran ellos la información hasta hasta ya haberla acabada y seguir con otro no nosotros tenemos que que informar hasta buscar lo que es lástima que no tengo el cuadro que me gustaría de alguna manera un cuadro muy bueno que que ustedes lo tuvieran donde parte desde desde la verdad donde y la continuidad y el ritmo de la información es importante no podemos abandonarlo entonces creo que que lo que tenemos que hacer y Alfonso y compañeros es eso la busca de la verdad la búsqueda de comulgar en la información y de no desestimar esa información hasta llegar a concluir de poderla transmitir a donde querramos transmitirla y de apino muy buenas noches buenas noches compañero compañero Eduardo Molina compañero María Núñez distintos compañeros que están aquí y oyentes del programa de información muy buena palestra acerca de la comunicación yo estoy muy de acuerdo porque como dije el compañero nosotros necesitamos utilizar bien los medios de comunicación que tenemos hoy el mundo cambia con una velocidad muy grande y entonces nosotros tenemos esos medios son nuestros pero podemos utilizarlos y para hacer la comunicación popular pienso que es necesario hacer una comunicación como dijo el compañero Eduardo Molina primero como premisa primera decir la verdad solamente la verdad porque si nosotros criticamos a los medios de comunicación burgueses y hacemos igual entonces que somos iguales a ellos la segunda cosa la lenguaje clara y directa abordando los principales problemas y bueno si nosotros nos hicimos ese trabajo ellos lo harán y ganarán las mentes de la persona y ahí seguirán dominando nosotros aún más tenemos ahora la posibilidad de de hacer la buena comunicación la batalla de ideas en brasil no hemos sido competentes para hacer venezuela si por la persona que habla hay un compañero aquí de brasil pablo escribió un libro acerca de venezuela es un amigo nuestro y también habla de de la comunicación y todo y entonces pregunto eso aquí más o menos una poco de lo que pienso de la comunicación a mí me gusta trabajo aquí con eso con esa comunicación popular y la pregunta es a lo largo de esos años con todo el trabajo que ha empezado y que sigue siendo hecho que que ustedes pueden tener ya como 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 respuesta de parte de del pueblo del pueblo que está en las fábricas en el trabajo en las comunidades y en el interior del país que que respuesta eso ha dado y que y que ha contribuido para para la lucha de ustedes en venezuela muchas gracias y que sea muy bienvenido para hablar de comunicación nosotros necesitamos muchas gracias muchísimas gracias este compañero fíjese que no creo no creo tanto que nos centremos en venezuela sino porque nos puede pasar a todos en nuestras diferentes áreas vea lo importante como usted dijo hablar con la verdad y con lenguaje simple sin mucha cuestión y con los problemas que empapen directamente a las personas para poder poner los ejemplos eso es importantísimo porque si nosotros nos aislamos con temas ya que las personas no manejan realmente no llegamos a nada a nosotros nos ha costado pero venezuela nos ha dado un gran ejemplo incluso dentro de sus cartas magnas está su ley de comunicación que antes había una ley de comunicación como las tenemos otros países por ejemplo en costa rica donde yo habito de que realmente son beneficiadas como decíamos allá en venezuela a los doce apóstoles de la comunicación venezuela rompió con eso y y también es muy importante para que estas cosas sucedan que es la ventaja que tiene venezuela que muchos países no tenemos que cambió su marco democrático de representativo a participativo y creó el cuarto el cuarto el quinto poder y el cuarto poder el poder popular y el quinto el consejo nacional electoral pero entonces lo que faculta dentro del marco jurídico es al ciudadano común hacer parte de 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 todo lo que tiene que ver con la nación con el estado ¿no? nosotros siempre hemos tenido un abismo grande por tener democracia entre comillas representativa que eso es un nombre nada más y no nos ha dado la oportunidad de opinar tenemos que quitarnos ese miedo tenemos que hablar siempre decir la verdad seguir sin hostigamiento como lo hacen ellos sino simplemente vea el ejemplo que está dando el presidente Nicolás con los diálogos y todo eso entonces a su pregunta concretamente ¿cómo nosotros le llegamos a la gente del común como nosotros mismos? bueno con los problemas que nos acogen con las soluciones simples y sencillas a a lo que les pueda acontecer a ellos y viendo prácticamente poniéndolos ellos mismos de protagonistas por ejemplo hay un problema sindical en aquí país de por ejemplo sindicato de salud ¿verdad? motivar al trabajador que forme parte de esos núcleos y que tenga voz y voto si nuestro gobierno no nos la dan nosotros mismos vamos a hacer el esfuerzo de respetar eso y darle soportivo a nuestros compañeros el día de mañana ojalá que las cosas cambien pero realmente es eso y la continuidad es muy importante en un problema no podemos aflojarla ¿ve? y llamar y hablar vea pasó esto pasó lo otro bueno qué bien no sé qué qué opina usted que la gente también poco a poco porque mucha gente le da miedo de hablar también ¿no? pero que poco a poco le vamos sacando sus palabras porque las palabras de todo mundo valen y más sobre todo si está con la verdad entonces creo que lo que tenemos que hacer es aterrizar en lo que es una comunicación social directa clara llana sin tapujos ¿no? y hablar en nuestro idioma coloquialmente como sea y creo que eso nos va a ayudar mucho mientras que no tenemos por ejemplo las ventajas que tiene Venezuela dentro del marco de democracia como se llama participativa bueno tenemos a compañero Luis Ortega de Venezuela que nos está levantando la mano vamos a ver si vamos a ver si alguien más aparte de él y entonces pasamos al otro tema vamos a hablar a dar la oportunidad a Luis Ortega Venezuela bueno con las buenas noches desde aquí como siempre digo desde la patria de Bolívar desde la patria de Hugo Chávez desde la patria del primer presidente obrero de América y del mundo Nicolás Maduro Moro presidente obrero pero protector del pueblo sobre las comunicaciones nosotros hemos aprendido a través de las experiencias en la comunicación durante las crisis recuerdan ustedes cuando antes de del golpe de estado nosotros si no hubiese sido por la comunicación comunitaria este muchos de los planes de la ultraderecha y de la derecha y de la oligarquía y de las corporaciones internacionales no hubiesen dejado ¿verdad? que el pueblo hubiese tomado vamos a decir así el liderazgo tal de que nos devolvió a nuestro comandante primera vez en el mundo que pasa eso después de un golpe de estado que el pueblo salga ¿verdad? y recupere la democracia pero sobre todo su presidente les puedo decir también lo siguiente el compañero Coneco lo felicito por estar hablando bien de nuestro país ¿verdad? y también de haber pasado un tiempo aquí en donde pudo visualizar cuáles son las referencias reales de la sociedad venezolana y del modelo socialista del siglo veintiuno de Venezuela una de las partes que cambió todo es que el espectro radioeléctrico ya no era privado ¿ves? ya nosotros lo convertimos el espectro radioeléctrico en un espectro radioeléctrico comunitario o sea que nos empoderamos del medio radioeléctrico no desplazamos a los grandes corporaciones porque ellos siguen ahí pero si aumentamos la cantidad de medios comunitarios porque cada estado mínimo tiene mínimo unas 300 400 emisoras que comunican las diferentes observaciones pero sobre todo los diferentes intereses que tienen los sistemas comunitarios dentro de Venezuela ¿cómo se puede visualizar eso? bueno a través de las comunas hay leyes nuestra constitución realzó el poder popular a través ¿verdad? de de la comunicación la información acerca de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela antes nadie sabía artículos de la de la de la constitución por supuesto no tenían argumentos para defenderse y los medios de comunicación como ustedes habrán visto en el transcurso de estos años y para hacer corta la la intervención ¿verdad? cuando hubo el golpe estaban pasando este el gato feliz este el corre camino ¿me entiendes? en todas las emisoras solamente nos salvó de cómo nosotros estábamos atravesando esa esa ese momento de crisis donde el pueblo estaba en la calle que por cierto en la primera vez del del 27 de noviembre nos masacraron ¿verdad? hay más de 3.000 muertos ¿verdad? que son parte y de los que han habido hasta ahora nosotros lo contamos como bajas de guerra porque con todos estos bloqueos ellos creen que nosotros no lo estamos contando también contamos los de los virus cuando el COVID también son bajas de guerra porque estamos en una guerra multiforme de una de una categoría increíblemente agresiva ¿verdad? en donde pues todos los venezolanos tomamos cartas en el asunto en cuanto a la identidad así que el sistema comunitario de comunicaciones no es solamente para informar sino también para defendernos la comunicación nos permite incluso a personas pertenecientes a distintos grupos sociales dentro de una comunidad intercambiar información e ideas de un modo productivo de un modo positivo y de un modo descolonizador o sea que el enfoque de la comunicación comunitaria es un enfoque social donde busca fortalecer las dimensiones de la vida social es decir ese lugar de la vida social en la cual la identidad se define por la pertenencia que tenemos sobre nuestra nuestro territorio sobre nuestros minerales en nosotros ¿verdad? se se convierte en una comunicación por supuesto que objetiva objetividad de la ciencia es uno de los problemas grandes de la comunicación nosotros lo hemos visto como los fake news y los lawfare son parte de las herramientas del imperialismo simplemente porque dominan los medios de comunicación y si dominan los medios de comunicación dominan también la información que le llega que es vital para que el pueblo siga o no siga emancipado hacia la búsqueda de la mejor vida posible de los mejores beneficios posibles de la intercomunicación inclusive interna nuestra dentro de la comunidad y nosotros allí sabemos quienes necesitan sillas y ruedas quienes están encamados entonces cada uno de los aspectos radioeléctricos están con una prioridad hacia las personas que tienen menos capacidad de presupuestaria para mantenerse y de hecho por eso vienen los bonos que la repartición ahorita se acaba de aprobar el presupuesto del año 24 con el 75% del presupuesto va dirigido hacia la comunidad va dirigido al pueblo y también va dirigido a estos aspectos radioeléctricos que son otorgados a grupos comunitarios ¿cómo son esos grupos comunitarios? nosotros los llamamos unidad Bolívar Chávez VCHE cada uno de esos organismos que hay más de 5.000 solamente aquí en el estado de Zulia pero en toda Venezuela son 360.000 entonces ustedes se pueden dar cuenta como la comunicación comunitaria nos unió para darnos fortaleza en contra de la agresión imperialista venga de donde venga muchas gracias gracias Luis tenemos señores desde los medios Iria Pino que nos saluda que está con nosotros pero también nos saluda y envía el programa de información al desnudo Manuel Ferreira Sena Gabriela Álvarez Castañeda Adino Camacho Osvaldo Río Esmil Carlos Gómez a María Nancy Vives José Guzmán Joaquín Marino Miguel Espaya Albert Ediverto Cordero que más que más que más que más tenemos aquí también Eri 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 García Américo Arieta José G Jonathan Infante ¿Quién más? Bueno Bueno aquí López Zapata Joseph William Esas son de la gente que están con nosotros en el programa Información al desnudo vía Facebook y tenemos con nosotros aquí los compañeros que tenían mucho que no venían Simón está aquí con nosotros creo que los demás compañeros ya lo habíamos saludado bueno y de Ponzo habló ya también entonces tenemos déjenme ver a este otro Facebook para ver si tenemos otra persona que nos están siguiendo ¿verdad? tenemos a Mónica Zapata Rafael Peña Vigilio Núñez Rudy Torres Francia Josefina Julio Ogando Roberto Núñez Judel Camora tenemos que saludar a esta gente porque se están poniendo guapos conmigo Derrick Cruz Osto Piz Mónica Eduard Arias Viridio María Rodríguez María Cabrera Julio César Magdalena Núñez Marzovi Tomás Díaz Pablo Ferreira son de las personas que nos están saludando ¿verdad? aquí está trayectoria artística Tomás Díaz Teresa Alba José José Lina Manza Jorge Vargas Héctor Miulán Carlos Peralta bueno tenemos aquí a Alberto a Berto entre otros señores discúlpenme pero hay que saludar a la gente porque si no se lo ponen guapo entonces después de escuchar a los compañeros que han hecho su intervención y de escuchar la exponencia de Eduardo Medina Guevara un compañero probado a nivel periodístico que conduce un programa punto de vista internacional por la radio del sur y que es es productor de radio revolución también así que nosotros hemos tenido una joya hoy en el programa y esperamos que él siga asistiendo al programa que siga apoyándonos a nosotros aquí con la comunicación y eso lo que puedo decirle es que lo que nosotros debemos hacer tenemos que tomar en cuenta una cosa que cada vez que los ricos los enemigos de los pueblos quieren hacer algo o dañar a un dirigente que a donde es el primer lugar que van a los medios de comunicación le crean un expediente allí y luego que le crean el expediente entonces viene la represión viene la acción nosotros por ejemplo tenemos que desde 2001 una guerra permanente Estados Unidos se ha estado metiendo en guerra permanente en el 2001 sensibilizaron a todo el mundo en Estados Unidos para provocar que hubiera la invasión a Irak ¿verdad? y acabaron con Irak en Irak mataron medio mundo y después oh pero pero no había marma de destrucción masiva pero ya lo acabaron ya lo destruyeron entonces así mismo han venido haciendo en cada uno de los pueblos moralmente destruyen a Lula pero no pudieron pero en el mandato donde viene Bolsonaro ahí habían destruido a Lula ¿verdad? han querido destruir a Rafael ahora mismo en Argentina ¿por qué no puede no pudo llegar a estar un gobierno decente en Argentina? precisamente porque el cuarto poder que no es el cuarto poder para mí es el primer poder contribuyó a que eh dañaran todo lo que es la imagen de los de los gobiernos de los pueblos ¿verdad? que son decentes entonces a nosotros nos vienen vendiendo diferentes cosas mira nosotros no han cambiado el gusto los medios de comunicación nos cambian el gusto nosotros tenemos una cultura fuerte pero los medios de comunicación no la cambian entonces ver todas estas cosas que se están dando tenemos que ver que la comunicación popular es fundamental para desarrollar y apoyar los movimientos y entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo a nivel internacional y fortalecer estos programas que se están haciendo y por eso entonces yo le dejo a Medina que nos dé en un minuto un mensaje final dos minutos para nosotros entrar a los demás temas pero porque queremos que él enfatice esa importancia que tiene la comunicación popular y cómo nosotros debemos manejarlo para hacerla mucho más socializarla más a nivel de los pueblos la comunicación popular es nuestra es un derecho que tenemos un derecho que tenemos que lamentablemente en diferentes lugares que estemos los gobiernos no lo cercenan pero nuestro deber informar es nuestro deber informar lo que ha dicho el compañero Luis ha sido muy importante porque ahí ustedes ven lo que es un gobierno de inclusión social como en diferentes áreas va trabajando el gobierno para precisamente darle al pueblo el lugar el lugar que se merece y en las comunicaciones muy importante amigo Luis recuerda con el satélite Simón Bolívar que servía hasta para las emergencias quirúrgicas que había por allá por el Tamaculo y todo eso siempre siempre ha habido preocupación por eso entonces yo siempre le digo y hago énfasis al compañero Luis porque está en Venezuela le digo a la gente al mundo seguido el ejemplo que Caracas dio como dice el himno nacional refiriéndome a todo lo que está haciendo Venezuela y no y no y no solamente a un estado ni a un proyecto que nos dejó el presidente digo nos dejó porque discúlpenme yo nací en Costa Rica pero Venezuela me vio crecer de los siete años y medio vivía ya hasta los treinta y cuatro ahí puedes sacarme la edad por ahí ya tengo treinta años que me devolví pero aquí estamos en la lucha entonces es importante es importante que nosotros nos hagamos nuestro nuestro derecho de hablar nuestro derecho de dirigirnos de informarnos y aunque aunque repito aunque haya gobiernos que sean hostiles vamos a ir aquí en Costa Rica me pasa yo creo que Radio Revolución es una de las poquísimas emisoras que hay este a nivel comunitario entonces este veamos otro escenario el presidente Chávez lo dijo más de una vez vean las revoluciones no son importadas porque cada quien se va a su idiosincrasia y su cultura sin embargo tomemos el ejemplo el ejemplo popular la fuerza popular tan grande para que las cosas se den y así vamos a seguir adelante entonces para cerrar este primero gracias a a usted María Luisa a el programa información al desnudo y a todos los que nos escuchan nos ven no nos caigamos por nada sigamos adelante nadie dijo que esto era fácil nadie dijo pero ahí estamos algo la providencia nos puso este camino y tenemos que seguir adelante con el ejemplo con la verdad y con la convicción de que en el punto de vista de comunicación como en otros somos seres libres muchísimas gracias gracias a usted Medina ahora vamos a tener la oportunidad de que Mayita nos ponga en al día de lo que está pasando los dos conflictos más grandes que se están dando en estos momentos y luego entonces entraríamos los compañeros de Brasil vamos a ver que la compañera sea concisa rapidita para darle la oportunidad que los compañeros de Brasil puedan exponer lo que está pasando en Brasil y por donde andan Mayita sí buenas noches compañeros otra vez de vuelta los saludo vamos a a empezar con Israel Palestina yo no entiendo yo no entiendo realmente cómo es posible que un país que está en un órgano como son las Naciones Unidas y al darse una votación en asamblea general en la que se le ordena parar el genocidio con Gaza simplemente da media vuelta y y se va y no dice ni media palabra ni hace no sí hizo sí hizo publicó los sionistas publicaron plantas lo que se llama la planta de casas donde están ofreciendo lotes con vista al mar en Gaza para quien quiera comprar casa en la playa entonces en realidad era una represalia hacia todo un pueblo por dos bombitas que les cayeron o simplemente las bombitas fueron una excusa para arrasar con todo y quedarse con esa tierra que además es una tierra que tiene ya sabemos todos que tiene gas y que les interesa enormemente sin embargo no 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 se termina de entender la gente alrededor del mundo continúa manifestándose en contra del genocidio en Palestina las personas exigen de los gobiernos que tomen una decisión pero ya ya sabemos estamos perfectamente claros y eso lo puso sobre la mesa sin ningún tipo de tapujo lo puso el presidente de Rusia Vladimir Putin cuando dijo son fascistas son nazis y nosotros vamos en una operación antinazi vamos a barrer con los nazis y todos los nazis se levantaron en contra de Rusia quienes son todos los nazis como que como que decidieron destaparse las caras y autodenominarse lo que siempre han sido proclives a un régimen dictatorial como es el nazismo que conduce a solamente al a la limpieza étnica al empobrecimiento de los pueblos al coloniaje y eso es lo que es Europa un grupo de países nazis entonces no nos extraña que dé la vuelta Netanyahu cuando sale una resolución de Naciones Unidas de esa magnitud de la media vuelta y se vaya porque no le da importancia ¿por qué? porque sabe que está respaldado por todo por toda Europa por Estados Unidos por Inglaterra por Australia Canadá es muy triste es muy triste llegar a la convicción de que nosotros tenemos que pedirle perdón a los palestinos tenemos que pedirle perdón a Gaza no pudimos hacer lo suficiente el enemigo era demasiado grande demasiado poderoso y a punta de dinero a punta de de dádivas ha ido comprando los gobiernos para que no rompan relaciones diplomáticas con Israel yo me acuerdo cuando eh Irlanda Irlanda comerciaba con Israel y le compraba prácticamente todas las naranjas a Israel y llegó un momento en que fue tan terrible eso fue para para el 2014 y fue tan terrible pero tan terrible el 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 genocidio que se dio en el 2014 a lo largo de todo el 2014 que rompió este relaciones comerciales Irlanda con Israel no lo volvió a comprar las naranjas ¿saben dónde encontré yo las naranjas israelitas? vendidas en las calles de San José de Costa Rica en canastos vendidas al mejor postor eso es lo que hay que hacer eso es lo que es lo único que nos queda sabotear boicotear todo lo que tenga que ver con la producción israelí no venderle ni una curita no venderle absolutamente nada no comprarle absolutamente nada esa es la opción que tenemos solamente cuando sienta el estómago pegando al espinazo cuando ya no tenga balas que tirar cuando la gente misma se termine de tirar en contra de un grupúsculo que está insertado metiendo sus garras dentro de una sociedad como la israelita que vive ahí entonces se va a ver resultados pero antes no y eso eso realmente es muy doloroso y debemos de poner las barbas en remojo si hemos hecho mucho si hemos ha practicado mucho si hemos nos hemos unido con otros países tenemos que unirnos más tenemos que sacar la gente a la calle tenemos que seguir difuminando este el horror que significa un genocidio como el que está haciendo israel contra contra gaza y hacer resplandecer la verdad y la justicia y la soberanía para palestina yo me quedo aquí con palestina y vamos con 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 ucrania las cosas que pasan en en rusia son muy interesantes por un lado los los payasos de 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 la unión europea y por otro lado el el payaso caduco de 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 estados unidos dicen la gente se está tirando en contra de putin no lo quieren más de presidente y ahí donde vaya el presidente putin ahí sale la gente lo recibe con bandera lo recibe con abrazos le le lo saludan muy afectuosamente ya vimos cómo fue recibido en en los emiratos árabes con alfombra roja y con 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 toda la gala yo no no creo que un presidente que se ha recibido así esté en el ocaso de de su vida yo creo de su vida política yo creo de que de que tenemos putin para largo y ya él fue muy claro muy muy claro en detallar las cuestiones con ucrania pero no solamente eso sino que están intentando atropellar nuevamente lo que es el derecho internacional y lo que es el paso de Finlandia por el mar están intentando cerrárselo a Rusia para que no pueda pasar pero eso eso está manejado a través de un tratado de todas las naciones porque no solamente Rusia quien cruza el paso de Finlandia sino que son todos los barcos de todo el mundo los que cruzan por ahí si le cierran el 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 paso a Rusia se lo tendrán que cerrar a todos no creo que lo aguante en la gente no lo aguantan porque están los los pesqueros están los camaroneros está está toda la parte comercial que va de un lado para el otro en el norte de Europa comerciando y trasladando una serie de 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 cosas como como personas como productos como armas de todo entonces intentan por todos los medios por todos los medios cerrarle las puertas a Rusia para que se siente Rusia a dialogar con este Silensky y no que sea Silensky quien busque a Rusia para dialogar porque al final de cuentas quien está perdiendo es 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 Ucrania y el otro no tiene por qué andar buscando a un perdedor Rusia tiene la mano en el machete y pone el machete en la mesa y Ucrania no se atreve ni siquiera a acercarse a esa mesa a buscar una silla por miedo al machete yo creo de que de que eso eso va a terminar siendo siendo un 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 acordatorio que le va a hacer nuevamente Rusia a los pueblos del mundo de que el fascismo el nazismo son ideologías que van en contra de la clase humana que van en contra de los sentimientos humanos que va en contra de la bondad de la libertad de la justicia pero ese aprendizaje lo van a tener muy duro ahora intentan trasladar trasladar su 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 eje de acción militar a otros lugares lo han intentado en 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 armenia lo están intentando en 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 palestina ahora lo intentan con el exequivo tratar de dispersar los esfuerzos de de Rusia para proteger o para ayudar a diversas y no lo han logrado no han podido dispersar la atención que tiene Rusia sobre Ucrania y en eso debemos de de centrarnos nosotros también Rusia necesita nuestra ayuda necesita nuestra ayuda en la medida en que nosotros digamos la verdad de lo que está pasando allá que no sigamos dentro del patrón que maneja el occidente de 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 estar diciendo cien mentiras y una verdad porque la verdad siempre siempre será otra gran mentira yo creo de que y estamos en navidad y esto precisamente porque estamos en esta época tanto en Ucrania como en palestina es van a aprovechar para hacer más daño pensando en que la gente del mundo está celebrando las fiestas está en recogimiento está haciendo un análisis interno ellos no hacen ningún análisis interno lo más mínimo ellos matan y no es el análisis lo que matan son las personas pero nosotros debemos de estar ojo al Cristo y manejando por un lado el boicot con Israel y por el otro lado divulgando toda la verdad que se pueda sobre lo que está pasando este en Ucrania hasta aquí compañeros muchas gracias yo voy a leer este pedacito de precisamente de un artículo que tiró CNN dice Selenky tuvo una semana terrible ante la reversa en el frente y la falta de ayuda de Occidente dice aquí en este artículo la situación del régimen de Kiev indescritible sombría ante los avances del ejército ruso y casi todas las direcciones las noticias son desalentadoras se lee a lo largo de línea del frente de Zaporilla donde la contraofensiva ucraniana se centró y que en las últimas instancias fue lenta y poco gratificante las unidades rusas han regresado con renovado vigor y defensa costosa para Ucrania aquí dice Selenky reconoce que sin la ayuda de Estados Unidos a Ucrania cederá territorio a Rusia o sea aquí lo que lo que estamos mirando es que lo que está pasando en estos momentos es que los el ejército ruso está avanzando avanzando tomando más territorio más territorio cada día y además de eso este señor ha perdido todo lo que se llama la posibilidad de recibir recursos ni siquiera una de las otro otro de los de la situación que se le dio fue que en Hungría se le asignaron los 50 millones de dólares europeos crearon el veto para que no puedan no puedan coger ese dinero para para traer más más recursos para Ucrania entonces eso ha provocado también que este señor incluso están haciendo hasta cosas un poco raras como el caso de que este hombre en plena reunión del consejo tira una bomba tira varias bombas y no se sabe si las personas van a morir o no o sea que es una situación de desesperación grande que hay y esto significa también que todas las expectativas que se han creado con relación a destruir a Rusia y con aislarla todo pasó todo lo contrario y sobre lo que está pasando ya en Palestina la compañera estuvo diciendo han estado ahora mismo acaban de decir que el día más gris para jamás fue hoy no sé hasta dónde no vi la noticia parece que han habido incursiones más profundas entonces lo vamos a dejar ahí yo sé que Diapino me está levantando la mano pero vamos a dejar que los compañeros Brasil tomen el control ahora del programa y hagan su exposición porque hay muchísimas cosas que decir pero lamentablemente el tiempo no lo tenemos y vamos a tratar de tener cosas así concretas rápidas de cuáles son todos los movimientos que se están haciendo a nivel internacional uno por la paz y otro para continuar la guerra como hasta ahora destruyendo y matando a una población vamos a darle entonces el espacio a Diapino para que el compañero Diapino inicie su parte y al mismo tiempo exponga alguna idea que tenga y los demás compañeros de Brasil que están aquí para que lo ayuden en el proceso no sé cómo se organizaron los micrófonos son de ustedes en Brasil muchas gracias muchas gracias los informes de las guerras han sido muy bien hechos y pienso que pueden pueden colaborar con la compra de de las personas y de Brasil nosotros somos solidarios con la lucha de los palestinos quería pedir una vez más que nosotros pudiera escribir un documento de denuncia de los crímen de los israelí contra los palestinos y dice que son casi 20 mil muertos y muchos muchos niños y lamentamos profundamente la falta de vergüenza de ese tribunal internacional que ha condenado a Putin porque hace la defensa de su patria contra un fascista y no hace nada en contra a los crímenes de israel y volviendo volviendo para Brasil que es la pauta de hoy en el programa información absurdo que trata entonces de la batalla que estamos desarrollando aquí con el gobierno Lula y hoy ya he conversado con el compañero José Roberto el compañero no he conectado con él pero el compañero puede contribuir si quiere nosotros tenemos unos 7 o 8 minutos y vamos a ser disciplinados para garantir que el tiempo sea suficiente para la pauta del programa de hoy trago aquí algunos puntos son muchos pero vamos a ver vamos a tratar de los que son más importantes en primero de enero de 2023 el presidente Lula toma pos como presidente de Brasil y lo primero que ha firmado ha sido el Bolsa Familia son abertas para las personas pobres aquí nosotros tenemos 30 millones de pobres en Brasil 30 millones y entonces con el decreto del presidente esta persona pasaron a recibir 600 reales que es igual a 120 dólares este es el valor haciendo la convención que da para comprar 120 libras de arroz es por ejemplo eso es de gran importancia primero porque contribuy con las personas que necesitan de alimento para sus hijos y para ellas propias la segunda cosa cosa lula y brasil una nueva política ha socorrido a los pueblos y a nomami que es la comunidad indígena de aquí en brasil tiene aproximadamente 35 mil personas esta persona estaba abandonada porque Bolsonaro dejó de trabajar en la política de apoyo a los indios aquí se tiene un programa hace tiempo de educación de salud de promoción de la cultura de los pueblos indígenas Bolsonaro desplazó toda esta política y la gente estaba se morriendo de hambre una serie que ustedes han visto por la televisión muchos niños morriendo de hambre muy muy delgados terriblemente delgados y así era la situación hemos prestado socorro con alimentos con médicos con salud con fuerzas policiales para contribuir para salvar esas comunidades acciones para desplazar las bandas criminales que explotan ilegalmente mineros en el territorio brasileño una banda criminal muy fuerte muy bien armada y con muchas máquinas para explotar ilegalmente contaminar el agua de los ríos de la región amazónica y otras regiones del país y muy violento han matado han prostituido y robado las riquezas naturales pertenecientes al país y a los indios también se está en una batalla muy fuerte destruyendo las equipajes de ellos de extracción de oro y pedras preciosas inclusive confrontos armados porque los bandidos estaban muy bien armados es una medida muy importante porque além de preservar la terra de los aborígenes y también es una acción ambiental de muy valor programa de construcción de vivienda Brasil ustedes saben que tiene muchas favelas que son terras que son viviendas muy miserables en condiciones insalubres y no se construía vivienda en Brasil y Lula hizo eso hizo ese programa y tuvimos los últimos 15 años un trabajo de construcción aún así no ha sido suficiente porque la necesidad de vivienda era muy grande Bolsonaro acabó concretamente el programa en el año que en el año 2022 los recursos que tenía ese gobierno miserable era de 33 millones para construcción de vivienda pero las personas pobres no podrían comprar porque el valor no alcanzaba y ahora en este año de 2023 Lula ha aportado 11 mil millones para este programa por lo tanto nosotros comprendemos que va a ser posible construir en estos próximos cuatro años muchas viviendas y así mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo pacificación del país aquí tenía un clima muy violento la violencia era muy grande y culminó con los ataques a los poderes de la república en el día 8 de enero de ese año y ustedes vieron el grado de violencia que esta gente usaba y ahora estamos intentando pacificar con mucho cuidado con mucha calma con mucha paciencia y además hacer también un trabajo en nivel internacional que es las políticas internacional para conversar para discutir con nuestros hermanos de América Latina y también de otras regiones del mundo y así tratar de los problemas conversando de forma democrática discutiendo los principales problemas buscando la paz y el diálogo he tratado aquí entonces de cinco puntos que son muy importantes hay muchas cosas que han sido hechas pero nosotros en un programa no podemos hablar de un programa de gobierno con todos los temas que tiene con todas las políticas que tiene pero estos son los principales principales y creo que nuestros oyentes pueden obtener estas informaciones que a mí me parece muy importante muchísimas gracias gracias compañero José Roberto su micrófono está apagado micrófono compañero José Roberto hay que observar primeramente el comportamiento de la burguesía brasileña en el proceso de uso de clases que utiliza de todos los sus medios de punto de vista para barrar los avances de pueblo y principalmente de la clase trabajadora en un proceso político un proceso donde un trabajador ocupó y ocupó el cargo máximo de la dirección del país pero hay mucha dificultad de avanzar en este proceso debido a las entraves de la burguesía brasileña que através no sólo de un punto de vista teológico que geró el crecimiento de la extrema direita y que se interviene y interviene a través del Congreso Nacional como actualmente era el peor Congreso eleito de la historia republicana brasileña entonces hay mucha dificultad estos avances más trabajadores son los verdaderos directores de la historia y con certeza los pasos que están siendo dados acumularán para un avance mayor de la clase trabajadora brasileña y de Latino América gobierno Lula processó una expansión de producto interno bruto en media de 4% al año esto es mucha cosa para un país que vinha en governos anteriores un proceso inflacionario muy alto Roberto parece que ha trabado el sistema del compañero a nivel internacional Iria Pino en los diferentes situaciones que se están dando a nivel internacional la participación del gobierno de Brasil en estos momentos a nosotros nos parece buena porque nosotros teníamos un problema muy grave aquí y era la cuestión ambiental y estamos tratando usted sabe muy bien este programa ya ha tratado de la cuestión del medio ambiente el mundo está muy preocupado con con el medio ambiente con los problemas ambientales entonces Lula ha tratado y conversado con muchos países y hemos incluso en esta área disminuido grandemente la cantidad de floresta y desflorestación en relación a por ejemplo Argentina tuvimos una buena relación comercial amistosa en relación a China y a Rusia y a los demás países que hacen parte del BRIC porque estaba muy comprometida la relación de Brasil con esos países y ahora retomamos China con Rusia con India y también con África del Sur las discusiones y estamos muy bien en esa parte del desarrollo de los BRIC y en relación al Mercosur y la relación con los países de América Latina y del Caribe también han mejorado mucho tenemos un cuerpo diplomático muy eficiente Brasil siempre tuvo y esperamos por lo tanto que en ese sentido nosotros hemos trabajado con mucha eficacia sé que es posible tener problemas mejores pero no tenemos los problemas que teníamos antes con Bolsonaro porque Bolsonaro trataba de molestar todo el mundo generar problemas con todo el mundo es necesario ahora no las relaciones han mejorado mucho y nosotros esperamos que las relaciones internacionales sigan mejorando más y de nuestra preferencia mía de Adolfo José Roberto que está aquí Iván no ha podido participar hoy y del movimiento sindical de los movimientos sociales que es que se dé prioridad a América Latina porque aquí nosotros tenemos muchos países vecinos amigos y que son muy importantes y que son víctimas de la política externa de Estados Unidos por eso la prioridad para estos países es una es una cobranza muy fuerte una exigencia muy fuerte nuestra en relación a el gobierno a nuestro gobierno para que tenga una política diferenciada con los países de América Latina y del Caribe compañero José Alberto parece que trabou a compañera fez una pregunta sobre la política internacional respondí y ahora vamos pasar para María ver como es que la coordenan y usted puede volver para seguir haciendo las sus informaciones compañera María Roberto continúe si houve pagamento de la dívida externa brasileña que vinha se dando desde 1822 y esta dívida era acumulativa primeramente con Inglaterra después Estados Unidos esta dívida fue quitada concluida también no gobierno Lula de 289 bilhões de dólares el Brasil se mantiene con crédito en las reservas internacionales y también el gobierno Lula procedió a menor taxa de juros de la historia del país en 8,75% la taxa de juros anual fue la menor que el país tenía hecho en la historia reducción de la pobreza aumenta distribución de renda aumento a elevação de desenvolvimiento humano y IDH de 0,79% para 0,813% passando a ser un país de IDH alto ya dentro del intervalo de países desarrollados queda grande mortalidad infantil y combate a práctica de escravidão que se mantiene inclusive hoy se combate a escravidão que se da en prácticamente todas las provincias brasileñas y el gobierno Lula intensificó un gran combate a escravidão no país son 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 salto eh desenvolvimento né de ganhos na classe trabajadora eh apesar apesar eh do combate eh grande combate de la burguesia brasileña principalmente vindo eh dos latifundiários do do agronegócio de de grandes redes eh de comerciais eh que participaron inclusive eh de apoio ao golpe derrubado da Dilma e que apoiaron inclusive eh campanha de Bolsonaro eh essa essa fração grande fração de la burguesia brasileña que son nossos grandes inimigos eh de classe né atualmente vamos a escuchar a Luiz Ortega que está levantando la mano e si alguno de los compañeros que no han hablado que quieran eh opinar sobre lo que está hablando compañero de Brasil o si hay alguna pregunta tienen la oportunidad vamos a Luis de esto podemos sacar conclusiones que 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 aquí de Venezuela pero en la geopolítica el problema y el desafío está en cómo nosotros afrontamos para replantear y reinventarnos con respecto a la democracia cuál es la gran pérdida que hemos tenido en el mundo el empuje del imperialismo hacia acabar con la democracia entonces es incansable la exploración que nosotros hemos hecho en cuanto a cada región el modelo de democracia que nos enfrentamos nosotros aquí hemos tenido que reinventarnos y voy a tomar en cuenta destacados pensadores como Bonaventura dos Ausa Santos brasileño en donde él mismo dice que debemos rescatar la verdadera esencia de la democracia en un contexto donde las élites políticas y los poderes económicos dejen de manipular la demanda de los pueblos es allí en donde Atilio Bolón en la última conversación que tuvimos a nivel de las clases dice la desilusión que prevalece en torno al desempeño de las democracias en nuestra región y fuera de nuestra región no es meramente un producto de un supuesto déficit del arraigo de nuestra cultura política o de tradiciones republicanas sino que más bien tales carencias podrían ser tangibles si las resultantes aún discutiendo la influencia que tienen esas democracias directas con el pueblo pues caen actualmente en una crisis de verdad como la crisis que nosotros hemos estado viviendo verdad como lo que se presentó en Argentina lo que se presentó en Colombia hasta no hace mucho y que todavía lo viven verdad lo que se presenta en Ecuador verdad donde una élite es la que maneja el concepto y la acción sobre la democracia la realidad incuestionable es que el fracaso manifiesto de los gobiernos que supuestamente entre comillas son democráticos se materializa en forma antigua desde que Lincoln dijo un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo el desencanto está en que nos dicen a nosotros que el problema es de la mala ciudadanía y no es verdad sino que los errores fragantes de la incapacidad de los gobiernos en cumplir verdad su promesa de cumplir la mejor distribución de su presupuesto a la mayor cantidad de población que vive en un territorio verdad comienza así la parte económica de la mejor distribución más democrática hacia el que menos tiene verdad nosotros aquí que hablamos sobre socialismo verdad también estamos hablando que hay dos modelos que estamos en contradicción y que yo creo que es hasta nivel mundial que es el monroísmo entre el bolivarianismo yo lo sigo insistiendo a todas las emisoras donde a veces vamos ahorita hicimos una emisora comunitaria que invité a María hoy no pude asistir de tantas cosas que teníamos pendientes porque nos está llevando tiempo comunicar en forma descriptiva verdad al pueblo lo que son los pasos que se están dando para la creación de un estado verdad que es el estado de Guyana eso es un sistema democrático preguntarle a la gente mire tenemos un problema hace 150 años ustedes quieren resolverlo de esta manera o de esta otra y fueron cinco preguntas que democráticamente verdad un estado protector verdad hace luces para que el pueblo no caiga en la ignorancia porque los pueblos caen más por ignorantes que por otra cosa entonces en eso me voy a referir rápidamente en la democracia es la que está en peligro en el mundo entero porque la democracia es parte verdad del buen vivir del humano de las civilizaciones y la civilización anglosajona más otro poquito que está por ahí de Europa pues no se convencen de eso porque ellos siguen pensando verdad que el pensamiento único dominante pues es lo que puede participar y el mercado puede de lo todo verdad es el que puede llevarnos a nosotros los humanos la civilización entera pues a a a permanecer verdad en un proceso de desarrollo constante y no y así como le leí estos enunciados de de Sousa verdad de Buenaventura Sousa o también de Atilio Borón es parte de nosotros los revolucionarios saber también a quién leer porque quienes escriben no siempre son demócratas quienes salen a las paletras no defienden la democracia porque lo que defienden es la corpocracia que últimamente lo hemos visto reaccionar verdad cuando se dieron cuenta estos diez once bancos banqueros del mundo se dieron cuenta que ellos tenían el único software en donde podían intercambiar entre monedas de diferentes países y dijeron también podemos intercambiar gobiernos a la manera de nosotros y entonces ya allí hay un rompimiento global de la democracia entonces estoy de acuerdo con Buenaventura estoy de acuerdo con Atilio Borón en donde tenemos que reinventarnos renovar verdad los intereses del pueblo y salir con el pueblo mismo verdad a defender lo que es la verdadera democracia verdad que es una democracia que hoy en día estamos nosotros comprobando que si es el modelo que es el modelo participativo y protagónico a través de de asambleas nacional constituyente de esas asambleas nacional constituyentes donde están todos los factores económicos y sociales representados verdad en en artículos verdad y en capítulos verdad en donde nosotros como civilización latinoamericana y caribeña en este caso pues no nos vamos a enfrentar a un modelo único sino que estamos dejando atrás ese enfrentamiento utilizando la política de la paz para avanzar hacia el nuevo en este siglo 21 hacia una consolidación integración de la civilización como una multilateralidad en donde no te importa si naciste en la India o si naciste en Rusia o si naciste en Venezuela o si naciste en República Dominicana o si naciste en Brasil porque todo te debería tener verdad un manto de democracia capaz de hacernos nosotros mucho más felices y conservar la única nave espacial que tenemos que se llama el planeta Tierra muchas gracias gracias tenemos a Jesús Campos que no ha dicho nada Adolfo no ha dicho nada déjenme ver quién más sí esos dos compañeros han dicho nada por los demás se han ido me gustaría que los compañeros Jesús Campos que tienen algo que decir y Adolfo sobre el tema que estamos hablando de Brasil si tienen algo no sé que puedan aportar o hacer una pregunta gracias a mí me gustaría preguntarle a los compañeros de Brasil primero decirles que que no conozco Brasil siempre me ha llamado mucho la atención y me gustaría algún día conocer Brasil segundo que me preocupa la parte del ejército yo no sé por supuesto que que cosas se estarán manejando lo único son algunas insinuaciones de algunos militares que me pare que salen dando declaraciones por ejemplo en esto del desequivo yo pensé que la movilización del ejército de Brasil iba a ser en apoyo a a Venezuela y después me quedé con la duda de si realmente iba a ser en apoyo a Venezuela o en apoyo a Estados Unidos entonces no deja de ser una preocupación porque aunque tenemos la completa seguridad en la posición clara de Lula pero no así la seguridad en relación a los mandos altos y que toman decisiones del ejército eso es mi era mi mi consulta y yo sé que eso habrán cosas que se puedan o no decir eso lo entiendo pero este algunas cosas que sí se puedan decir y que nos puedan traer alguna tranquilidad gracias gracias Adolfo le toca a usted contestar compañero o de su posición es una honor estar aquí atropelando José Roberto ahí la palabra a gente assiste al Brasil intentar ser protagonista nas negociações dos conflitos internacionais desde o más próximo aquí a cuestión de la Venezuela con la Guiana hasta los más distantes la cuestión de la Rusia con la Ucrania algunos observadores falam que el conflito de la Ucrania y la Rusia caminan para su final con la victoria de la Rusia no sé si sería bien una victoria porque creo que una guerra no tiene victoria creo que todos los perdieron principalmente el pueblo perde mucho más la paz el sostenimiento y todos dos países en conflito perdem un poder económico enorme la cantidad de dinero que es investido en una guerra incluso observando el mundo de una forma capitalista es un absurdo yo veo en mi pequeño entender que hasta hoy Argentina paga aventura de las malvinas y por mucho y mucho tiempo a Ucrania y la Rusia van pagar la falta de diplomacia la estupidez del líder ucraniano al permitir que se submeter al poderío del impío y afrontar a paz en la Unión Soviética cuanto a Palestina es un absurdo totalmente es una cosa así muy muy sabe por más que a gente procura entender a única forma de entender es cabiendo que es una ación deliberada para eliminar el pueblo palestino traziendo todo aquel territorio para el dominio de Israel que por su vez es una filial del imperialismo norteamericano y europeo no Brasil a gente vê o Lula tentando estabilizar a economia controlar o absurdo que foi quase 49% dos votos em favor de um louco que tomaram uma força enorme com a vitória do outro louco na Argentina no não sei como que um povo consegue conceber de pôr o mandado que é uma procuração é assinar uma procuração com doido um sujeito que carecia se fazer um hospício para poder interná-lo lá dentro e o povo brasileiro deu essa procuração para Bolsonaro ele praticamente arrasou o Brasil nós tivemos aí 700 mil mortos na pandemia pela loucura dele e agora o povo argentino fez a mesma coisa assinando uma procuração em branco com todos os poderes para um louco que disse que vai fazer loucuras aqui no Brasil os reflexos disso foi um certo renascimento do sentimento bolsonarista graças ao resultado do governo Lula a gente conseguiu ver esse suspiro do bolsonarismo não ter tanta validade não ter tanta valia eu acredito que até o final do ano de 2024 a estabilidade que o Brasil deve conquistar vai calar a boca de muita gente e vai consolidar o Lula como um grande líder internacional como a figura mais expoente da América no cenário mundial essa minha esperança é isso meu parco avaliado boa noite boa noite qual companheiro quer contestar a Jesus Campos Mendes Roberto e rapido rapidamente a pergunta do companheiro é de grande importância e vou dizer claramente é certo que no Brasil como em quase todos países há militares honrados mas a corporação é sempre um perigo e em Brasil as forças armadas sempre se involucram na política eles têm uma escola nacional onde estudam geopolítica e economia e são cursos muito intensos e incluso aqui eles se dizem que são o poder como poder moderador das forças armadas tendria esse poder de moderação isso não é constitucional não há conceito para que eles pensem assim e há gente em Brasil estudar o papel dos militares brasileiros e suas intervenções na economia e na política a resposta é não podemos confiar são corruptos são corporativos e são adeptos do capitalismo como tal essa é a contestação porque o tempo é curto depois podemos seguir falando pero é assim muito diretamente a mim me gostaria contestar ao companheiro se o companheiro José Roberto quisiera completar temos que é importante é bem queria dizer que forças armadas brasileiras especificamente exército como o companheiro falou ainda há uma geração de militares ainda ligados a ditadura a época da ditadura a época em que pessoas como Lula é visto como comunista e greves trabalhadores são vistos como sua inversão esta geração de militares é a geração que ficou junto ao governo Bolsonaro muitos militares já saem já estão na reserva mas eles mesmo na reserva eles continuam atuando continuam intervindo na política através das suas associações e clubes militares há que dizer também que muitos estatutos militares em Brasil ainda é da época da ditadura militar como estatuto das polícias brasileiras ainda vem da ditadura militar não houve uma reforma uma mudança no comportamento das forças armadas brasileiras e isso se explica o porquê por exemplo de uma rechaça uma rechaça a venezuela como se venezuela fosse um inimigo como se fosse um membro externo de latina américa isso é uma ideologia de estados unidos ainda impregnado presente nas forças armadas brasileiras Eduardo Medina brevemente quero não referirme ao tema interno do o o Brasil por supuesto mas com relação ao conflito do exequivo não há nenhum escenario bélico para que os companheiros querem claro sem embargo Brasil está acompanhando a Venezuela no diálogo na concertação buscar a paz e o equilíbrio na zona porque ao fim e ao cabo também a Brasil afectaria um conflito no esse lado Venezuela e Brasil igual que o Caricom e Celac estão em uma posição totalmente de apertura a que nada suceda em cambio já Guyana tirou seus 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 lazos de querer intervenir el terreno sin embargo el diálogo sigue y Brasil seguirá acompanhando como outros países a Venezuela en eso quizás el compañero Luis tiene más un minutico solamente tienes toda la razón todo lo que es Caricom todo lo que es la Celac tiene todo lo que son los procesos de integración de paz firmado hace más de 10 años pero no solamente eso yo quiero contestarle al Tienen una interrelación con comandantes y generales brasileños no desde ahora desde el primer tiempo que Lula estuvo allí con unas magníficas relaciones tanto es así que el 15% de la frontera nuestra con Brasil la electricidad saben de dónde sale del territorio venezolano del 15% de la población de frontera entonces ustedes creen que si eso es así vamos a tener un conflicto con ellos no de hecho les puedo decir lo siguiente el problema se acrecentó porque se estaba primero se estaban estábamos respetando tanto Guyana Británica como la Guayana Esequiba que son dos términos totalmente diferentes la Guayana Esequiba tenía ese convenio que pasó que en los últimos meses lo que es la ExxonMobil las corporaciones y el estado profundo de Estados Unidos han ido explorando no solamente sino también extrayendo petróleo de hecho por esto que viene esta intervención hoy en día verdad por esto es que nosotros los venezolanos dijimos 10 millones 500 mil personas le dimos el poder a nuestro presidente para que se sentara verdad a conversar con las diferentes partes incluyendo verdad participación de Colombia incluyendo participación de Surinam que es el otro país del lado del Esequibo que no quiere conflicto pero que sobre todo tiene unas relaciones extraordinarias con Venezuela ¿por qué? porque cuando aquí se dio en el tiempo del Caricón cuando comenzó nosotros teníamos una cantidad de existencia de petróleo y de derivar el petróleo solamente para ello se les se les dio concesiones este de producción agrícola también para Guyana inglesa pero lo que pasa es que ellos no se ganaron la independencia como nos lo ganamos nosotros que fue con sangre sudor y lágrimas y mucha gente venezolana detrás como Simón Bolívar Francisco de Miranda Sucre etc etc a ellos no Inglaterra compró a Holanda verdad a ese territorio y lo asignó a estos tipos que lo que son son unos títeres vamos a decir así que de alguna manera ayer antier y ayer tuvieron que sentarse con el dictador grandísimo como le dicen de Venezuela que es Nicolás Maduro que es el mejor presidente que ha salido en la historia de América Latina y el Caribe después de Hugo Charles entonces les quiero decir al señor Jesús Méndez que quédese tranquilo porque si alguna vez Venezuela tiene que volver a salir nunca saldrá a invadir saldrá a liberar a libertar y esta vez vamos a ir a dar hasta allá hasta Perú a sacar a los a los a los yanquis de mierda eso que los tienen allá sometidos verdad y de nuevo tendremos que volver a hacer que lo hicimos saben con cuántas personas teníamos en 1811 cuando firmamos nosotros la independencia cuando llegó Colón en 1492 dice Von Plan y Humboldt que nosotros éramos 6 millones de originarios venezolanos solamente unos 135 millones hasta los inca entonces ya el programa lo terminamos quiero darle un mensaje que nos su portátil y su teléfono tiene problemas de comunicación por eso porque no pudo tuvo que usar el teléfono para estar en el foro y la computadora estaba descargada nos mandó saludos a todos y que siente mucho estar con nosotros o sea que la próxima estará aquí yo creo ya son las 9 y 11 terminamos el programa solo le digo que el sábado 23 vamos a ver cómo hacemos una especie de programa más movido hacer algunas canciones que quiera cantar canta vamos a hacer un compartir y vamos a desearle feliz navidad y próspero año nuevo a todos los pueblos y vamos a desear de todo corazón la paz en el mundo pero una paz con justicia porque la paz y justicia no es paz entonces eso creo que Mayita estaba levantando la mano no sé si quería decir algo finalmente pero ya no vamos no no gracias María Luisa precisamente por eso lo quité porque ya nos vamos así es que nada los compañeros de Brasil tienen mucha información más que darlo pero el tiempo se nos fue el compañero Eduardo que no le vamos a decir que no que vino hoy Eduardo le decimos que parte de nosotros y que la casa está abierta y que cuando él pueda nosotros estamos aquí los sábados tratando un tema así es muchísimas gracias muchísimas gracias feliz navidad cuídense mucho para adelante fortalecernos ideológicamente quien dijo que la lucha era fácil quien dijo que luchar con estos enemigos acérrimos de los pueblos que no ve la gente como gente no lo ve como materia comercial para producirle más dinero para su bolsillo entonces luchar contra ello es fuerte buenas noches y un abrazo de aquí digital y hasta el próximo ni un paso atrás ni un paso atrás para nada hasta luego buenas noches buenas noches buenas noches hasta luego buenas noches